Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio destinado para hablar y fomentar todo lo que hay en materia de salud, de ciencia medicina, sobre todo en el ámbito de la prevención de las enfermedades. Hoy, como ya es costumbre, estaremos platicando con un especialista invitado con quien abordaremos un tema que quizás sea muy común, todos en algún momento hemos sufrido alguna caída, hemos sufrido algún incidente o algún accidente en casa, en el trabajo, quizás no haya sido necesario por la gravedad acudir con esta especialidad, pero siempre es importante saber qué hacer en el momento en el que se presenta una fractura, un esguince, una luxación, qué es lo que hay que hacer con el adulto mayor, con el niño, con el joven, se actúa de manera similar, cuáles son los cuidados, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, es traumatología y ortopedia, nuestro tema en esta tarde y pues bueno, gracias por acompañarnos y bienvenido, yo soy Rodrigo Ferrusca, hoy va a estar acompañándonos el doctor Rafael Lameda Díaz, él es traumatólogo ortopedista y justamente vamos a platicar no solamente de esto, sino de las subespecialidades que también el doctor tiene y que nos va a compartir para conocer un poquito más del ámbito de la traumatología, esto es Pregúntale al Especialista, bienvenidos. La traumatología es una rama de la medicina que corrige y previene problemas o lesiones en el sistema músculo esquelético, es decir, los huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Un aspecto central de la traumatología es el manejo de las fracturas óseas, las cuales pueden variar en gravedad y complejidad, el objetivo, reparar y alinear correctamente los huesos fracturados para facilitar la curación y restauración de la función normal. La traumatología también se ocupa de las lesiones de las articulaciones, además se ocupa de las complicaciones y secuelas de las lesiones como la infección, la consolidación viciosa, la pseudoartrosis y la osteoartrosis postraumática. La traumatología también trabaja de la mano de la ortopedia, la rama de la medicina que se ocupa de las condiciones médicas que afectan al sistema músculo esquelético. Para un diagnóstico en traumatología, se hace uso de una evaluación clínica que incluye un examen físico y un historial médico detallado, así como pruebas de imagen como radiografías, tomografía computarizada y resonancia magnética, mientras que para el tratamiento se pueden incluir una variedad de intervenciones, desde medidas conservadoras como la inmovilización y la fisioterapia, hasta procedimientos quirúrgicos como la reducción abierta y la ficación interna de las fracturas. Traumatología y ortopedia es nuestro tema el día de hoy, a quien pregúntale al especialista, ya la anticipaba, está con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Rafael Ameda Díaz, muchas gracias doctor, bienvenido a este espacio, gracias por compartir un espacio en su agenda para poder conocer más acerca de esta especialidad, que como decíamos, puede ser algo muy común, todos de repente que si nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos, quizás no hemos llegado a necesitar de un traumatólogo, pero es importante saber de qué se trata y cómo actuar ante una situación. Bienvenido doctor. Muchas gracias Rodrigo por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Pues doctor, vamos a comenzar, ya escuchábamos una introducción, lo que es la traumatología, digamos que de una manera a lo mejor más común, algo ya más humano, ¿de qué habla la traumatología? De hecho la especialidad es traumatología y ortopedia, es una misma especialidad, se encarga de todas las patologías del sistema musculoesquelético, nosotros vulgarmente o nosotros coloquialmente decimos del cuello para abajo, entonces todo lo que es el sistema musculoesquelético, ya sea desde una perspectiva traumática, ya sea desde un origen degenerativo o incluso errores o defectos angulares o defectos de formación o defectos desde el nacimiento, todo esto lo maneja la ortopedia y traumatología en sus diversas ramas, obviamente. Muy bien, ahorita que mencionaba la ortopedia, la traumatología, ¿van de la mano? ¿O si tienen áreas muy específicas o muy particulares? O sea, son parte de la misma especialidad, la especialidad es una especialidad conjunta, incluso durante nuestra formación hay hospitales únicamente de ortopedia y hay hospitales únicamente de traumatología, que generalmente están dentro del mismo complejo y nuestras rotaciones es un tiempo en uno de los hospitales y un tiempo en uno de los otros. Entonces, la idea es tener una formación integral, porque rara vez este tipo de lesiones son aisladas, ¿sí me voy a entender? O sea, es muy común que pacientes que tuvieron una fractura tengan algún tipo de defecto angular que va a producir un problema ortopédico a largo plazo. Entonces, están integradas ambas. Ok. Doctor, este espacio, además de hablarle a la gente para conocer de qué se tratan las especialidades, pues también estamos hablándole a esas futuras generaciones de especialistas que en este momento están en formación, que quizás están en el área médica, pero aún no encuentran cuál es el área específica donde quieren estar. ¿Cómo podemos entender o qué fue lo que a usted le llamó la atención de la traumatología y la ortopedia? ¿Por qué decidir esa especialidad? Yo me... inicialmente yo tenía otros planes. Ok. Yo, desde que estaba en la facultad de medicina, yo tenía una... siempre me gustó el área quirúrgica, pero yo tenía... yo estaba enfocado más hacia otra parte. Pero cuando pasé por mi internado, a mí me encantó la rotación de traumatología y ortopedia por el hecho de ser muy completa. O sea, se pueden hacer desde procedimientos cerrados a procedimientos mínimo invasivos, que es ya la tendencia internacional. Se pueden hacer procedimientos ambulatorios o cirugías mayores, cirugías muy, muy grandes. Entonces, esa gran variedad de aplicaciones dentro del campo fue lo que a mí me enamoró de la especialidad. Muy bien. Y en el caso particular, ¿cuál fue ese proceso para conocer un poquito más de la preparación académica desde el área especializada? Yo soy acapulqueño de nacimiento. Aquí me formé desde preescolar hasta el tercero de preparatoria. Y después me fui a la ciudad de Guadalajara a hacer la carrera universitaria. Estudié en la UDG, es la Universidad Pública de Guadalajara. Al terminar, yo regresé aquí a Acapulco a hacer mi servicio social. Yo lo hice en el kilómetro 42. Y una vez concluido, regresé a Guadalajara a hacer un curso de formación y después ya entré a la especialidad. La especialidad la hice en Mérida, Yucatán, con una rotación de un año en la Ciudad de México. Y una vez concluida la especialidad, hice la alta especialidad en cirugía de cadera, cirugía de cetáculo y cirugía de pelvis. Justamente a ese punto quería llegar, doctor. Además de la traumatología, la ortopedia, hay una alta especialidad que también nos habla de una preparación extra, una preparación adicional y más enfocada a ciertas áreas. La cadera, que bueno, escuchamos esto y inmediatamente nos remontamos a los adultos mayores. Pero también hay problemas de cadera, como decía, puede ser a lo mejor congénitos, puede ser de nacimiento o algo que se vaya dando. ¿Cómo entendemos esta subespecialidad? La intención de todas las subespecialidades es generar un área de experiencia, un área de desarrollo un poco más enfocados a un segmento en particular. Eso no significa que en absoluto seamos los únicos que podemos tratar esos padecimientos. Un traumatólogo ortopedista graduado, titulado, está capacitado para tratar la gran mayoría de estos padecimientos. Únicamente es la idea de resolver casos complejos. O sea, lo que llamamos alta especialidad es lo que sería más bien un tercer nivel. Ok. Entonces, pero realmente una patología, una fractura de cadera, una fractura de cadera sin ninguna complejidad, una fractura de cadera estándar, podríamos llamarla así. Cualquier ortopedista, cualquier traumatólogo está bien calificado, está bien entrenado para resolverla. Ahora, la idea de todas las subespecialidades es generar un desarrollo mucho más completo en un área. En un plano muy personal, cuando yo llegué al área de subespecialidad, yo creía que yo operaba cadera. Entonces, hasta que entré a quirófano, hasta que entré a quirófano con los maestros con los que llevan 20 años dedicándose a operar solamente lo mismo, te das cuenta de los detalles finos que son los que hacen que el resultado sea mejor. Claro. Y de cómo obviamente ha evolucionado también todos los procesos. A veces, vaya, más adelante vamos a escuchar un trabajo que incluso le tocó realizar dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que justamente marcó, digamos, que un nuevo modo de hacer estas cirugías son menos invasivas, digamos, o menos complicadas, sobre todo en el ámbito de la cadera. Pero, doctor, acetámbulo, me llamó la atención, digo, no es a lo mejor algo que normalmente conozcamos y que, ah, oye, sí, fíjate que tengo un problema. ¿Qué es el acetámbulo? El acetámbulo es, acetámbulo significa copa de aceite o copa de vinagre. Ok. Entonces, es la copa o es la zona donde se integra la cabeza femoral. La cabeza femoral es el fémur proximal, entonces es la copita o el continente donde va a ir la cabeza femoral. Se le llama acetábulo porque tiene cierto parecido con una copa de aceite que usaban los romanos. Entonces, por eso se llama acetábulo. Ok. Y esa, bueno, obviamente al hablar de un conocimiento adicional en esta área, pues, bueno, es justamente para complementar un tratamiento más adecuado y más correcto. Lo que pasa es que esas fracturas generalmente son muy demandantes. Son técnicamente muy demandantes y son, están muy asociadas con vasos sanguíneos que están anatómicamente muy cercanos y generalmente no tenemos ningún tipo de cercanía con ellos en la gran mayoría de las fracturas, pero si lleguéramos a tener contacto con ellos puede ser mortal para el paciente. Entonces, la idea del entrenamiento, del entrenamiento extra, es poder identificar esas áreas de riesgo, poder ofrecer un tratamiento un poco más certero, un poco más apropiado para el paciente, sobre todo porque la gran mayoría de los pacientes con fracturas de acetábulo son pacientes jóvenes. Entonces, una fractura de acetábulo maltratada generalmente va a tener como consecuencia una artrosis, un desgaste articular temprano y por ende otro tipo de complejidades. Entonces, imagínate un paciente que, un repartidor de motocicleta, que se cae de la moto o lo impactan y a los 22, 23 años tiene una fractura de acetábulo. Entonces, estamos hablando de que a los 40 años, entonces los 40 años probablemente si no es bien tratado, vaya a requerir una prótesis. Entonces, es una cadena de eventos que pudieran resultar en la pérdida de la movilidad, en la pérdida de la independencia física, en la pérdida de la capacidad de elaborar. Y obviamente aquí el tema de la prevención es importante. Y vamos a estar platicando a lo largo de este programa, así que quédese con nosotros. Es el doctor Rafael Ameda Díaz Pintos. Él es traumatólogo, ortopedista, especialista con alta especialidad en cadera, pelvis y acetábulo. Vamos a una pausa, es la primera pausa, ya regresamos. Quédese con nosotros, esto es Pregúntale al Especialista. Gracias por continuar con nosotros. Aquí Pregúntale al Especialista, el doctor Rafael Ameda es nuestro invitado el día de hoy. Él es traumatólogo, ortopedista con alta especialidad en cadera, en pelvis y en acetábulo. Ya platicábamos de qué se trata o vaya a qué parte de los huesos o del cuerpo corresponde al acetábulo. Y decíamos, doctor, que una lesión en este, bueno, en todo el cuerpo es complicado. Pero hay partes muy específicas donde quizás de momento se pueda corregir, pero que hay que vigilar porque puede traer consecuencias a la larga. Sí, todas las fracturas articulares tienen una alta tendencia, una alta incidencia de complicación ulterior. Y esto es en gran parte por la capacidad de recuperación del tejido de cartílago, es limitada. Y se necesita que ciertos parámetros, o sea, una fijación rígida y se necesita una reducción completamente anatómica. Entonces, las fracturas articulares generalmente representan el mayor reto para nosotros los traumatólogos. Entonces, siempre se le explica al paciente que una fractura en una diáfisis, la diáfisis es la parte larga del hueso, generalmente tiene menor riesgo de complicación, salvo algunas excepciones, que las fracturas articulares. Las fracturas articulares generalmente van a dejarnos ahí un problemilla a futuro. Entonces, siempre representan un gran reto para nosotros. De acuerdo. Doctor, ¿en qué momento es el adecuado? Cuando hablamos de prevención más allá de atención, ¿cuándo es el momento en el que necesitamos visitar a un traumatólogo ortopedista? Sobre todo, hay ciertos puntos, por ejemplo, en los neonatos, los pediatras hacen una valoración integral del paciente que incluye la valoración de la cadera. Yo he tenido la oportunidad de conversar y de trabajar con muchos neonatólogos y están altamente capacitados para detectar problemas de cadera a tempranas edades. En caso de que haya alguna sospecha, no necesariamente tiene que haber una integración del diagnóstico, pero solamente con que haya una sospecha, él está indicado a la valoración por un ortopedista. En caso de que sea una cadera de riesgo o que no presente una luxación como tal, pues se le utilizarán algún tipo de aparatos o dispositivos para que el desarrollo de la cadera sea normal. También cuando nosotros identificamos una deformidad angular a cualquier edad, es conveniente identificarla. ¿Cómo podemos, digamos, en términos coloquiales, entender esta deformidad angular? Lo primero que nosotros podemos ver, por ejemplo, en las extremidades, le digo yo a los pacientes, es que cuando midan a los niños, no sé si todavía algunos lo hagan, y es que te ponían en el borde de un, en el marco de una puerta y te iban rayando cuánta, qué altura tienes, es medir también la separación de los tobillos. O sea, juntar las rodillitas del niño y ver cuánto mide la separación entre los tobillitos. Si no hay separación o si hay separación, medirla. Y si ven que esa separación es progresiva, pues evidentemente ir con un ortopedista. O incluso si nosotros notamos que la pisada es irregular o que la pisada es diferente a la de los hermanitos o los otros niños, no compararla con la del adulto porque eso no es una conducta apropiada. Pero a veces nosotros como adultos queremos que el niño camine como adulto, pero el niño tiene un patrón de marcha independiente. Entonces, ir evaluando, ir identificando la progresión del crecimiento más bien. Y ahorita que menciona la parte de los neonatos, pues bueno, obviamente el ser humano va creciendo y de pronto entra en una edad en la que vienen los más riesgos, ¿no? Que ya empieza a caminar o que ya está gateando y todas estas cuestiones podrían generar este tipo de complicaciones. Entonces, también es momento de ir de la mano de, aparte de un pediatra, de un ortopedista. Si no hay una sospecha clara, yo honestamente no les recomiendo que vayan. Yo lo que les digo es que se acerquen a su pediatra. Los pediatras son especialistas extraordinariamente responsables. Entonces, yo lo único que les diría, el pediatra generalmente valora varias veces al año al niño. Entonces, junto con lo que nosotros llamamos con el instinto materno, ya con eso es suficiente en la gran mayoría de los casos para identificar alguna necesidad de atención. La gran mayoría de las patologías comunes ya no son vistas como tales. Por ejemplo, el pie plano ya no es visto como una patología como tal. El pie plano flexible asintomático se considera ya una variante del pie normal, que era uno de los principales motivos de consulta. O sea, los papás llamaban a los niños porque es que traigo a mi niño porque tiene pie plano. Entonces, generalmente lo que hacemos es una consulta de educación, explicarle a los papás que realmente el niño no tiene una patología como tal. Es una condición que habitualmente se resuelve de forma espontánea. Muy bien. Doctor, hace ratito mencionaba la parte de las fracturas y de dónde, dependiendo de dónde se originan, es lo complicado. ¿Cómo podemos entender una fractura y sus diferentes tipos? Porque entiendo, hay fracturas, las que llaman expuestas, hay fracturas internas, hay fisuras incluso. ¿Cómo podemos entenderlas? Una fractura es toda, nosotros llamamos solución de continuidad. Cuando nosotros vemos una parte del hueso que no está continua, lo llamamos fractura. Independientemente de la ubicación, independientemente de la edad del paciente, independientemente de si es completa, si es desplazada, si es abierta, si es cerrada, si es lo que sea, una pérdida de la continuidad del hueso se le considera una fractura. La gente acostumbra llamar fisuras a fracturas incompletas o fracturas no desplazadas. Y es una forma de darle confort y tranquilidad al paciente, pero estrictamente hablando, es una fractura. Entonces, es una fractura incompleta, es una fractura noble, es una fractura que le va bien, pero la mejor forma de explicarle al paciente que debe de estar tranquilo es comentándolo como una, o llamándolo una fisura. Pero estrictamente hablando, la nomenclatura es que es una fractura. Ok. Y en este caso, sea por mínima que sea, debe ser atendida. Siempre. Siempre. Todas las fracturas no significa que las fracturas sean quirúrgicas. O sea, hay muchas fracturas que pueden manejarse de forma conservadora. Hay cierto rechazo en algunas ocasiones de los pacientes para atenderse porque tienen el miedo de la cirugía. Dicen, no, es que yo no me quiero atender porque me van a decir que me tengo que operar. Entonces, una fractura mal atendida tiene mayor riesgo de manejo quirúrgico que una fractura no desplazada que simplemente requiere un poquito de reposo y de inmovilización. ¿Pueden crecer estas, que les llamamos fisuras, pueden seguir aumentando? Sí. Fracturas no desplazadas o fracturas incompletas que son sometidas a un trauma mecánico o a una fuerza mecánica, evidentemente pueden desplazarse. Ok. Entonces, por eso la importancia de darles... Sí, la importancia de identificarlas. Muy bien. Doctor, otra de las cuestiones que también son muy comunes, pues de pronto en el juego, que uno va caminando, que se nos doble el tobillo, el esguince, la luxación. ¿Qué diferencias existen entre estos términos y a qué se refiere? Una luxación es la pérdida de la congruencia articular. O sea, una articulación debe tener, nosotros decimos, un continente y un contenido, o la unión de dos huesitos a través de una cápsula articular, en caso de las articulaciones móviles. Entonces, la salida o la pérdida de la congruencia de esta articulación la llamamos luxación. Hay que entender que una luxación es una urgencia, es una urgencia absoluta. ¿Por qué? Porque mientras está luxado, mientras esa articulación está fuera de su lugar, el aporte sanguíneo a esa articulación está comprometido. Entonces, se puede necrosar, decimos nosotros, es un término, es una forma de deterioro del cartílago o de la articulación misma. Entonces, una luxación es una urgencia absoluta. Y un esguince es una lesión ligamentaria en la cual la congruencia articular está preservada. El ejemplo es un esguince de tobillo. Todos nos hemos esguinzado un tobillo. Es una lesión ligamentaria. Muchas veces es simplemente una lesión ligamentaria leve. Es una elongación, es un estiramiento de sus ligamentos. Que se resuelve con un poco de terapia física, medios físicos, algún antiinflamatorio. No tiene gran riesgo ni tiene gran problema futuro. Pero una luxación sí debe ser tratada de forma expedita. Ok. Ambos, ya sea la luxación o el esguince, pueden ocurrir en cualquier parte, o sea, vaya en el mismo lugar, en la misma parte del cuerpo, o pueden ser distintos. Yo hablaba de ligamentos y hablaba en este caso de la articulación. Digo, la articulación es muy específica, pero ¿ahí solamente también son los esguinces o puede ser en cualquier otra...? Un esguince es una lesión ligamentaria. Entonces, estrictamente hablando, pueden ocurrir en cualquier articulación móvil. Ok. Entonces, y una luxación, pues tiene sitios de mayor frecuencia. La luxación más frecuente es la luxación glenumeral o la luxación de hombro. Entonces, es una luxación que generalmente no se asocia a problemas a futuro o a grandes complejidades para su manejo, pero sí es imprescindible llevar un tratamiento apropiado. Un tratamiento apropiado antes de que lo vea el médico, o sea, debe de ser inmovilizado. El médico debe de hacer la reducción, el traumatólogo debe de hacer la reducción y también el tratamiento posterior, porque muchas veces reducimos el hombro y el paciente ya nunca vuelve. Entonces, no, ya, se me curó el listo. Y eso puede generar inestabilidad ligamentaria. Y esas inestabilidades, pues, luxaciones recurrentes y otros problemas. Doctor, tengo que hacer una pausa. Ya regresamos, estamos platicando con el doctor Rafael Lameda. Él es traumatólogo ortopedista. Vamos a seguir hablando de este tema y de qué hacer, qué no hacer. Y, por supuesto, vienen las preguntas. Esto es Pregúntale al Especialista. Ya volvemos. El modelo de mínima invasión denominado abordaje reducido y sustitución de cadera para el tratamiento de pacientes con desgaste es una técnica que el Hospital General Regional Número 1 Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó por primera vez en el año 2015. Se trata de un proceso quirúrgico enfocado en reducir lo más mínimo de las partes blandas como tejidos, músculos, tendones y ligamentos, es decir, respeta la biología del hueso y los tejidos blandos. Esta técnica, además, reduce los tiempos de operación de tres horas a solo 50 minutos, minimizando los riesgos quirúrgicos y de complicaciones, así como el tiempo en el proceso de recuperación, permitiendo incluso que el paciente prescinda del apoyo del bastón al día siguiente de la cirugía. Este modelo de mínima invasión para el tratamiento de pacientes con desgaste de cadera es aplicable para el 98% de los pacientes con este padecimiento, dejando solo un 2% no elegible debido a operaciones anteriores. Estamos de regreso aquí en Pregúntale al Especialista, el doctor Rafael Lameda, él es traumatólogo ortopedista con alta especialidad en cadera, pelvis y acetábulo. Y escuchábamos, doctor, antes de la pausa justamente recordábamos aquel 2015 cuando los trabajos y la dedicación y que incluso usted parte de este logro que se ha ido avanzando en los tratamientos para la cadera, para el desgaste de cadera, se han hecho intervenciones pues menos invasivas o incluso más rápidas en cuanto a su recuperación. Y usted en aquel que suena ya lejano 2015, pues realizó esta primera intervención que ha traído y que ha sido pues ejemplo y que se ha tomado y ha replicado en estos sector privado y público también de salud. Es una tendencia hacia hacer abordajes más sencillos, abordajes más anatómicos, menos agresivos para el paciente y lo notamos en la evolución de los pacientes. O sea, vemos pacientes que pueden caminar de forma normal a los 10 días, 12 días, que dan marchas largas a los 24 horas, 12 horas después de la cirugía. Pero hay que entender que este tipo de abordajes, este abordaje se llama abordaje capsular, es un abordaje en el cual nosotros no quitamos por completo la cápsula, se hace un abordaje anterior y se necesita equipo especial, no en todas partes se tiene ese material. Afortunadamente en el Vicente Guerrero se tiene y el abordaje es un abordaje capsular en el cual nosotros abrimos la cápsula pero la suturamos al final. Pero hay que entender que estos son pacientes que tienen ciertas características y ciertas, cierto tipo de deterioro. No puede ser un deterioro muy avanzado, no puede haber defectos acetabulares porque son muy difíciles de tratar con este tipo de abordajes. Tenemos que tener prácticamente, encontrar el paciente ideal para este tipo de procedimientos. ¿Son requisitos específicos que se deben de cumplir? Son indicaciones. Lo que pasa es que si nosotros intentamos hacer un abordaje capsular en un paciente que tiene un defecto acetabular, no vamos a lograr reparar o no vamos a poder remodelar esa área del acetábulo y vamos a condenar esa prótesis a que tenga una durabilidad menor. Entonces no por hacer un abordaje que me guste a mí hacer o que yo me sienta cómodo, vamos a arriesgar la durabilidad de un implante. Entonces entender que debemos hacerlo acorde a las indicaciones. Sobre todo escuchábamos también que cuando ya hay una cirugía previa también las condiciones son distintas y muchas veces no es lo indicado. Sí, la idea de la, se llaman cirugías de revisión, la idea de la cirugía de revisión es quitar el implante previo y también entender por qué falló. Hay veces que es muy obvio, pacientes que llevan 20 años con una prótesis, 25 años con una prótesis, pues queda claro de que es por el uso, todos los implantes se van a aflojar determinadamente el tiempo. Pero en caso de pacientes que tienen un aflojamiento que nosotros llamamos temprano, pues nosotros tenemos que identificar ese tipo de razón, la razón por la cual se aflojó y un abordaje de este tipo, pues no es el idóneo. Nosotros tenemos que tener una visión mucho más extensa de la articulación para poder resolver los problemas. Muy bien, pues doctor, como el nombre lo dice, pregúntale al especialista, hemos llegado a esta parte del programa en donde vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que el auditorio nos ha hecho. Si usted nos está sintonizando en este momento, es la manera en la que nos vamos a poner al día de qué es lo que hemos estado viendo a lo largo del programa. Algunas quizás ya se haya dado respuesta, pero pues a manera concreta vamos a responderlas para que usted esté enterado y tenga esa solución. Dice por acá, doctor, ¿es lo mismo artrosis que artritis? No, no, el origen de, ambos hablan de un desgaste articular. Entonces, en la artritis tiene un componente inflamatorio, tiene un origen inflamatorio. Por ejemplo, puede ser una artritis infecciosa, una artritis séptica, es un proceso inflamatorio por agentes patógenos. O, por ejemplo, una artritis reumatoide, que es una enfermedad que no pertenece a la ortopedia y traumatología, es una enfermedad autoinmune, pero tiene un componente inflamatorio. Y en la artrosis, la artrosis tiene un componente mecánico, tiene un componente degenerativo, puede tener un componente angular también, de un defecto angular. Y puede también tener la edad como un componente importante. O sea, para entenderlo de manera específica, la artrosis viene del uso, digamos, es un desgaste. Mecánico. Mecánico. Y el otro puede incluso tener algún patógeno o algún factor que genere la artritis. Autoinmune, inflamatorio. Hay muchas enfermedades que pueden darte una artritis. Por ejemplo, la psoriasis, el lupus eritematoso sistémico, hay artritis posterpética, hay artritis por hemofilia, si me voy a entender, pero tiene un componente inflamatorio. Ok. Muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. ¿La artrosis es hereditaria? Es una excelente pregunta. Nosotros consideramos que no, pero hay ahorita estudios, hay particularmente un estudio que salió hace brevemente, que buscan ciertos glucopéptidos que se encuentran que se infiltran o se meten, por así decirlo, en el hueso subcontral y en el cartílago. Y han encontrado una estrecha relación entre esos glucopéptidos y el deterioro articular. Entonces, se considera que pudiera tener un origen también genético. Entonces, creemos que en unos años, 10 años, 15 años, se podrán tomar estudios a pacientes jóvenes para determinar si tienen un alto riesgo de artrosis o de enfermedad articular degenerativa. Evidentemente, los factores epigenéticos tienen una importancia, son de gran importancia. Por ejemplo, el peso del paciente, la actividad física, los cuidados que tenga, etc., la alimentación. Yo puedo determinar por genética si tiene un riesgo, pero también qué hace el paciente con ese riesgo. Es muy, muy importante. Muy bien, ok. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos elementos. Dice, el túnel carpeano, dice, ¿cuál es el síndrome del túnel carpeano? El síndrome del túnel carpeano es un, es una, el túnel del carpo es una especie de banda que hay, es una polea estrictamente, que está en el carpo, en la parte anterior de la muñeca, que con la actividad, con el uso, con ciertas actividades profesionales que utilizan mucho las manos, tienen la tendencia a engrosarse. Y lo que hace es que atrapa el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano es el que le va a dar la sensibilidad a los cuatro dedos de la mano. Entonces, generalmente va a tener cierto entumecimiento el paciente, siente pérdida de fuerza, puede llegar a ser muy, muy doloroso. Pero es una, generalmente se inicia con antiinflamatoria, es un poco de terapia física. Y en el caso de que sea quirúrgico, es una cirugía ambulatoria, es una cirugía de 15 minutos, 20 minutos, es una cirugía muy, muy rápida. Y la herida es más o menos de un centímetro, un centímetro y medio. O sea, ningún paciente se quiere operar. Ninguno de nosotros nos queremos operar, pero entender que es una cirugía muy pequeña. Sí, el famoso mal de los violinistas, o de los boxeadores, porque también de pronto son como de los que más padecen de este. Y pues ninguno de ellos seguramente querrá operarse, sobre todo por lo que implique. Pero bueno, es importante conocerlo y saberlo. Doctor dice, por acá, ¿todas las fracturas requieren cirugía? No, 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 para nada. La tendencia ahorita internacional es a manejar fracturas, a manejar más fracturas de forma quirúrgica que conservadora en general. Pero hay muchísimas fracturas que son conservadoras, muchísimas fracturas que son conservadoras, que no ameritan un tratamiento quirúrgico, que tienen generalmente una buena evolución, pero que sí requieren de mucha paciencia. Porque una consolidación no es menos de cuatro o cinco semanas. Ok, muy bien. ¿Cuál podría ser como que, digamos, una fractura de esas, que no requiera una intervención, pero que sí necesite de mucho cuidado, por mencionarla nada más? Un ejemplo son las fracturas del anciano, perdón, fracturas de muñeca que no están desplazadas, son fracturas que simplemente se les coloca una inmovilización y guardar un poco de reposo. Fracturas del anillo pélvico, por ejemplo, fracturas de la rama ileopúbica, fracturas de la rama isquiopúbica, son fracturas muy escandalosas porque el paciente no puede caminar, tiene mucho dolor, tiene mucha sensación de incomodidad y lo único que se necesita es reposo. O sea, el paciente llega muy, muy temeroso a la consulta, esperando las peores noticias de una fractura de cadera, del quirófano, de gastos, etc. Y le explicas, pues es una fractura que requiere de mucha paciencia, de mucho reposo y nada más. También pudiera ser una fractura costal, las fracturas de costilla, esas no se operan, nunca se han operado, son fracturas que requieren, a excepción del tórax, atención y otro tipo de patologías, con una fractura simple de costilla, pues... Solo reposo. Solo reposo, exacto. Muy bien. Doctor, ahora, dice, ¿todas las fracturas duelen? O sea, ¿hay fracturas que pueden generarse o ocurrir y que nosotros no sepamos? Esto depende mucho del umbral al dolor del paciente. Hay personas que tienen umbral al dolor altísimo, son personas que toleran mucho el dolor y nos ha tocado que llegan a la semana, a dos semanas, tres semanas de haberse fracturado, y sabes que todavía me molesta aquí, amigo, estás fracturado. Entonces, y hay gente que no tolera el dolor y que con lesiones que no son fracturas, tenemos que, perdón, que inmovilizar. Muy bien. Ok. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar. Todavía tenemos algunas preguntas, estamos platicando con el doctor Rafael Lameda, él es traumatólogo ortopedista. Hay algunas interrogantes, algunas dudas que ya estaremos aclarando en el siguiente, ya en la recta final del programa. Mientras tanto, pausa y volvemos. Esto es Pregúntale al Especialista. Para llegar a ser un especialista en traumatología, es necesario tener la carrera de medicina y una vez finalizada, estudiar la especialidad. Es en esta formación específica cuando se aprende todo lo necesario sobre anatomía, ortopedia y cirugía ortopédica, para saber cómo actuar cuando surge algún problema de salud relacionado con el movimiento y la funcionalidad del cuerpo humano. Cuando acudes a un traumatólogo, éste evalúa los síntomas y solicita las pruebas pertinentes para conocer a profundidad las causas de las lesiones o enfermedades que afectan al sistema músculo esquelético. Hay numerosas circunstancias en las que se aconseja acudir a un traumatólogo lo antes posible, como por ejemplo, si experimentas un dolor constante en huesos, articulaciones o músculos. Además, cualquier tipo de lesión traumática, como una caída, un accidente deportivo o de tráfico, o cualquier otro trauma que provoque una inflamación, deformidad o incapacidad para moverse correctamente, también requiere la atención de un especialista en traumatología. Los traumatólogos atienden a personas de cualquier edad, aunque las patologías sean diferentes. Si sufres dolor persistente, lesiones traumáticas o problemas de movimiento, acude a un traumatólogo para recuperar tu calidad de vida. Estamos de regreso en la recta final ya de Pregúntale al Especialista. El día de hoy nos está acompañando el doctor Rafael Lameda, él es traumatólogo ortopedista y ya le decía, con alta especialidad en cadera, pelvis y acetábulo. Doctor, estamos entrando ya a la última parte. Hay tres preguntas que quedaron pendientes todavía que me gustaría que pudiéramos abordar. La primera dice, ¿cómo identificar un esguince de una luxación? Es una muy buena pregunta. La luxación generalmente es evidente la pérdida de congruencia de la articulación. En el caso del hombro, la posición del hombro, el hombro se ve diferente. O sea, nosotros afortunadamente podemos comparar las articulaciones. Si yo veo un codo que está deforme, pues evidentemente hay una fractura o hay una luxación. Y es acudir inmediatamente a un área de urgencias o con un traumatólogo ortopedista. En cambio, una esguince, generalmente la articulación permanece congruente, permanece en su lugar. Hay generalmente edema, hay incapacidad para el uso, hay una limitación de la utilidad de la articulación. En el caso de las extremidades inferiores, el paciente generalmente no tolera la carga, no tolera el apoyo. Y en las superiores, pues no puede utilizarla de forma apropiada. Pero generalmente hay una congruencia. O sea, la articulación no se ve deforme, por así decirlo. Hay una deformidad asociada. En el esguince y en la luxación hay una deformidad asociada. Ahí sí. Ok, de acuerdo. Quiero pensar que esta pregunta es como en el momento, ¿no? Claro, claro. Lo que sucede, ¿cómo saber o hacia dónde? Y que justamente vamos a finalizar con eso. ¿Cómo ver? Lo que sí quisiera yo enfatizar es no manipular al paciente en ese momento. Muchas veces me ha tocado ver en canchas de fútbol que intentan hacer la reducción, amigos, familiares, y pueden lastimar más al paciente. Puede ser contraproducente. Sí, puede ser contraproducente, exactamente. Ok, perfecto, doctor. Doctor, dice por acá, ¿cómo saber que mi hijo tiene pie plano? Hace ratito platicábamos del tema, salía a la plática. El pie plano. El pie plano tiene que entenderse ya, o sea, el pie plano flexible asintomático tiene que entenderse como una variante del pie normal. No representa una patología como tal. Una forma muy sencilla de evaluarlo es parando al niño en una mesita, en un mueblecito y viendo si la huella plantar no presenta arco. Pero le digo yo a los pacientes que le pidan al niño que se pare de puntillas. Y si de puntillas el arco plantar se resuelve, significa que el pie plano es flexible. Entonces, generalmente no va a requerir de ningún tipo de tratamiento. Nosotros tenemos que, si es conveniente hacer una evaluación, pero la idea es para identificar los casos raros de un pie plano rígido. Los pie planos rígidos sí tienen patologías asociadas, ya sea una coalición tarsal, etc. Pero sí ese tipo de patologías deben de utilizarse, deben de identificarse. Y entender que un pie plano, en la gran mayoría de los casos, no va a requerir ni de plantillas, ni de zapatos ortopédicos, ni los twisters, los popotitos que les ponen a los niños. Generalmente ese tipo de implementos ya van en desuso. Generalmente lo que utilizamos ya son estrategias de rehabilitación, de ejercicio, de actividades físicas, que van a ayudar a guiar el crecimiento de forma apropiada. Ya estas ortesis habitualmente ya no se utilizan. Muy bien. Doctor, ahorita que lo escucho, me surge, esta va a ser como una pregunta bonus. Ok, claro, claro. Pero por ejemplo, últimamente, o bueno, es muy común que de pronto uno dice, a lo mejor dormí mal, o a lo mejor hay dormí chueco o cargué algo mal, pero de pronto los malestares en el hombro, que lo levanta y como que truena, como que siente uno que truena. Esto, ¿hasta qué punto es complicado? ¿O hasta qué punto es de gravedad y que hay que visitar o acudir al especialista? Yo le sugiero mucho a mis pacientes que tengan mucha conciencia corporal, que tengan mucha, sean muy sensatos, les digo. Si tú tienes un dolor leve, si tú tienes un dolor que no modifica tu estilo de vida, si tú tienes un dolor que tiene un periodo corto y no tienes un antecedente traumático, puedes tomar cualquier antiinflamatorio, poner calor local. Digamos que yo amanecí un poco chueco el día de hoy, me pongo un poco de calor local, tomo cualquier antiinflamatorio o de venta libre. Si yo veo que van dos días o un día y medio, o que los síntomas van empeorando, o que mi limitación se va haciendo más grave, o yo amanecí pudiendo mover los brazos, pero va el mediodía y yo no puedo levantarlo, yo tengo que acudir. Ahora, si los síntomas van en resolución, puedes esperar dos o tres días sin problema. Si truena, ¿pero no duele? Siempre que una articulación tiene un chasquido, debe de evaluarse. Sobre todo porque pudiéramos estar ante la oportunidad de tratar de forma preventiva una lesión. Ok, entonces sí, eso es importante. O sea, siempre que hay chasquidos en las articulaciones, hay que vigilarlas. Es conveniente, es conveniente. Ok, perfecto. Incluso pudiera ser primero que te evalúe un médico general, antes de que te evalúe un especialista. Muy bien. Y pues bueno, ahora ya la última pregunta que teníamos. Hablábamos también hace unos minutos de cómo ha ido evolucionando en los tratamientos. Dice por acá, ¿de qué material son los tornillos y las placas que se utilizan en las cirugías? ¿Y qué cuidados se deben seguir cuando se tienen? Es también una muy, muy buena pregunta. Inicialmente, los implantes ortopédicos, los implantes traumáticos, los hizo una empresa que se llamaba AO, es una empresa alemana, eran de acero. Y después fueron poniéndoles mayor contenido de carbono para evitar la oxidación, para evitar lo que nosotros llamamos metalosis, que es una reacción que tenía el metal o el acero a los elementos electroquímicos, al sodio, el potasio que nosotros tenemos, algunos otros elementos, pues evidentemente tienen una carga eléctrica y producían una especie de, no es un óxido, se llama metalosis. Estos implantes fueron cambiando a un mayor contenido de carbono y ahora los implantes que más se utilizan son, en la traumatología, son implantes de titanio, porque el módulo elástico, el módulo elástico se le llama a la capacidad de doblarse o de tener una deformidad con una recuperación de un implante. Entonces, el acero es muy rígido y el titanio es mucho más flexible. Y entonces se comporta mucho más parecido al hueso y le permite una consolidación mucho más apropiada. Muy bien. Ahorita ya generalmente son de titanio, pero las prótesis para los reemplazos articulares habitualmente no son de titanio, porque ese mismo módulo que es muy flexible tiende a hacer que falle. O sea, en las fracturas, lo que nosotros buscamos con el implante que ponemos es un sostén temporal. Es un sostén temporal mientras la fractura consolida. Y en una prótesis nosotros queremos un sostén definitivo. Claro. Entonces no podemos utilizar el mismo material en las prótesis, utilizamos materiales que tienen una durabilidad mucho mayor. Generalmente es acero, cromo, cobalto, molibdeno y tantalio. Entonces generalmente son los implantes, los implantes tienen esta aleación, los implantes de sustitución. Bueno, evidentemente ya las tendencias nuevas son metales ceramizados, son metales mucho más nobles, con una durabilidad mucho mayor a los primeros utilizados. Muy bien. Digo, porque recuerdo incluso a lo mejor todos en algún momento, o incluso a usted que nos está viendo le ha pasado, tiene alguna placa, algún torneo y de pronto con el aire acondicionado, con algo empezaba a sentir como que los calambritos y empezaba... Digo, eso uno de pronto decía, ay, ¿a poco será cierto? Pero por lo que me comenta, pues bueno, son cuestiones que han ido cambiando justamente por eso, para generar una mejor, pues una mejor sensación y un mejor resultado. Es un implante con un comportamiento más biológico, es lo que se busca siempre. Incluso los principios de fijación eran fijaciones demasiado rígidas y ahorita la tendencia es que sean fijaciones mucho más nobles, con menor cantidad de tornillos, con tornillos que sean... Incluso hay ya materiales bioabsorbibles, o sea, hay clavillos que nosotros ponemos que son bioabsorbibles, que ya no los tienes que quitar nunca más, o sea, tu cuerpo se encarga de ellos. Y obviamente esto es importante saberlo y sobre todo también preguntarlo, preguntarlo a su especialista, si usted está próximo a alguna cirugía o algo, preguntar, sobre todo porque, digo, hasta el día de hoy es sabido, por ejemplo, resonancias, los rayos X, lugares que incluso si uno tiene alguna placa o algún tornillo o algo, a veces dice, es importante decirlo para evitar cualquier tipo de situación, ¿no? Sí, habitualmente no hay problema... O ya se quedó, ya se quedó nada más como... No, no, sí, sí es, sí es, sí, no es necesariamente únicamente anecdótico. Ok. Este, sí hay personas que tienen varios implantes, pacientes que tienen ambas caderas sustituidas o ambas rodillas sustituidas, que evidentemente pudieran llegar a tener algún cuestionamiento en aeropuertos, cosas así, pero generalmente, este, nada más tienes que mostrar la herida y ya. Sí, claro. Muy bien. Pues, doctor, hemos llegado ya al final de este programa, no sin antes, pues, agradecerle el espacio y la experiencia, pero sobre todo, si hay alguna duda, si hay alguien interesado en platicar con usted o incluso visitarlo en su consultorio, ¿cómo es el, cuál es el medio o de qué manera podemos contactarlo? Sí, pueden llamar al teléfono 744-448-3921, estamos para servirles. Y, perdón, y evidentemente, aquí en el programa, si hay alguna duda, yo con todo gusto puedo resolverla. Pues, doctor, muchas gracias. Es el doctor Rafael Lameda, él es traumatólogo ortopedista con especialidad en cadera, en pelvis y en acetábulo. Y, pues, doctor, la recomendación a que se cuiden, a que cualquier cosa se acerquen a los especialistas. Te agradezco mucho la invitación, Rubén. No, pues, de que al contrario, a nombre de todos los que hacen posible este programa, soy Rodrigo Ferrusca. Muchas gracias y esté pendiente, por supuesto, de un próximo Pregúntale al Especialista. Nos vemos la próxima. Pregúntale al Especialista.